¡Aplausos! 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 Y de contarlo me alegro Si allá por el río Negro A mi bobón Le di un leño Me hago de esta cumplea dueño Y no lo tome a mal Si el canto tradicional Que la emoción Hoy lo cope Llegando a Nelly Y a Lope Maviando por Nacional ¡Aplausos! Y cuanta gente paisana Habrá en forma magistral Sintonizando en el dial Tempranito en la mañana Es cierto que se calara Inventando un universo bajo del arte Que ejerzo en que charla entre debate Maquiando con algún maquio Maquiando con un verso Maquiando algún tomador Que temble a su pecho frío Con correntadas del río Que le brindan el calor Maquiando algún payador Con un verso improvisado Y mi mente ha pensado Ya que el pecho a mí me late Maquiando quizá o el mate o quizá o mate Lavando ¿Por qué se le va a lavar? Si hay yerba, pienso, mi amigo Hay público de testigos Que la puede cambiar O el mate puede ensillar Sinceramente le digo Aunque usted lo creo, mi amigo Entre charlas en el combate Hoy pienso de que su mate Se le va a lavar conmigo ¿Y por qué se va a lavar? Se lo entrego al payador Si el mate me da calor Hablando al contrapuntear Él me quiere improvisar Y en esta tierra peruina Y mi mente se imagina Con la guitarra en la mano Mi mate que es muy pasión Paisamos aquí tierra neuquina Aquí en la tierra neuquina En un palacio o un rancho A lo largo y a lo ancho De la extensión argentina Una idea se encamina Parte de nuestra cultura El payador no se apura Con los versos de repente Yo pongo en agua caliente Ponga usted la ceba dura Y le aclaro que amargo A mí me gusta tomar Y lo vamos a ensillar Para el camino Tan largo, tan llora Le encargo Pensando no más señor El mate me da calor Y el pecho fuerte me late Yo siento doble a mi mate Si se lo doy un payador La mano de un payador Que hace verso de repente O la mano del agente O del público auditor Más me parece mejor Se pone listo El asunto trata Por punto por punto Dijo Maxi con valor Pero a mí me dan calor Los versos del contrapunto Tanto que es contrapuntero Y yo soy un cachorrito Lo seguiré en trotecito Pero firme en el centero Yo lo estimo Yo lo quiero Pero le voy a aclarar Él quiere contrapuntear Esto yo le pego el grito Y aunque soy un cachorrito Acá no voy a aflojar A mí me parece bien Que así siempre la esperanza Y que se tenga confianza Voy a seguir ese tren Y en la tierra del Neuquén Me muestra Que es muy altivo Y le busca Los motivos A la verdad No me ahorro Más dicen que los cachorros Trotean debajo del estribo Usted me hablo de un caballo Usted me hablo de un estribo La verdad se siente vivo El sol me brinda un rayo El verso yo lo detallo Porque aquí yo quiero verte Viéndote canto inerte Lo que digo no lo borro Cuidado con el cachorro Porque fue historia muy fuerte ¿Dónde vio el rayo del sol? Lleño de autenticidad Si estamos en la oscuridad Que nos va al teatro español Yo pienso en ese arremol Hay un verso improvisado Como estoy congratulado Porque tengo ese concepto Siempre escalo con respeto Y siempre tengo cuidado Tanto yo le hablé del sol Que me alumbra mi payada Y mi copla improvisada Que arde como un crisol No es el cine español Y no lo tomé a mal Si el canto más ancestral Se lo dice el Maxi Sala Es el pago de zapada En el teatro municipal Es el teatro de la gente Que es teatro de pasadores En la noche del valor El que ahora se hizo presente Está cálido el ambiente Parte de nuestra cultura Que cuando un sueño se augura Yo le aclaro y le detallo De que tenemos los rayos De esta gente y su hermosura En eso tiene razón Me transmitan tanta calma Y esas son las gauchas palmas Que me llegan al corazón La verdad contento don Y abrazado al madero Ya que lo trajo el sendero Si es que molestia no causo Vamos a dar un fuerte aplauso Al gaucho aquí va a ser El baile agradecimiento Parte de la idiosincrasia Porque decir Muchas gracias Es tener buen fundamento Y con un sencillo acento Llegué Desaligeró Y la huella me arrimó A los hechos me repito Y aplausos Para el jovencito Que también se lo ganó Qué lindas son las payadas En el pago de esa pala Un pájaro que abre alas Y ya sueña su volada Traigo la décima armada Yo que sueño con la lucha Si esta guitarra se rucha El fondo del corazón Tapara el culito dos Porque el pasado lo escucha Por ahí décimas armadas O por ahí en el momento Largando las coplas vientos Qué lindas son las payadas Lindas son las encostradas Del arte tradicional Y el canto más ancestral Que viene abriendo las alas Hoy en Pagos de esa pala Matiando por nacional Un mate del fallador Que se lo entregó a la gente Que se madura realmente Pa' brindarle algún calor La bombilla tiene amor Y el pájaro abre las alas Y hasta el pago de esa pala Me seguí mi compañero La plaga a los lavaqueros Se los pide Maxi Sala